Voy a sacar los huesillos y los vamos a hidratar en jugo de naranja. Más o menos como una taza. Eso es suficiente, dejamos ahí que se masee bien. Para esta receta vamos a ocupar huevos. Vamos a agregar la miel. Voy a cerrar ahora y nos ponemos a batir. Ahí lo apagamos, lo vamos a dejar ahí unos minutos y voy a hacer la mezcla de la harina con el polvo de horneo. Dos tazas y media de harina y voy a poner polvos de horneo. Una cucharada. Voy a poner aquí un poco de canela, que voy a agregar nueces. Más o menos como una taza. Ahora ya se hidrataron los huesillos. Ya tenemos los huesillos, voy a ponerlo aquí. Mantequilla derretida. Voy a mezclar todo. Y ahora sí, con movimientos envolventes, voy a agregar la mantequilla derretida aquí a los huevos batidos. Mezclo lentamente. ¿Ven? Dejamos el suero así. Al final eso no lo ponemos. Perfecto, miren el volumen que tenemos aquí. Y ahora vamos agregando tranquilamente. Ahí, e incorporamos. Ahora sí, es minuto de ponerlo en el molde. Vayan ahí. Miren, la fruta siempre tiende a irse al fondo, entonces tienen que ir repartiéndola por todos lados. Y por la altura y la cantidad que es esta receta, sí va a requerir que en la mitad de la cocción pongamos un papel mantequilla para que no se dore en exceso. Horno a 180 grados por espacio de una hora. Lo que voy a hacer para decorar encima, dar un toque cítrico, es ocupar estos kumquat. Vamos a cortarlos así. Tengo una sartén que puse a calentar y tengo azúcar flor. Tomamos los kumquat y los vamos a caramelizar. Voy a poner también un poquito de nueces entre medio. Vamos a sacarlo del horno. Aquí. Lo dejamos ahí. Ahí. Con un cuchillo de sierra solo quiero emparejarlo un poco. Se va muy, muy bueno. Y vamos a terminar con azúcar flor. Y así, así lo llevamos a la mesa. Y así, así lo llevamos a la mesa. Dice, siempre. Guadalucan. El repete. Oством de Gr pendant. Adinéfono. Gracias por ver el video.